Hola, bienvenidos al talk show número 31 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Guillaume Fung, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy te vamos a hablar de las tragedias evitables en bienes raíces. Ok, Evelyn, vamos a hacer este talk show un poquito más diferente, más salsoso, no sé como tú quieras. Aquí en este papel tengo una cantidad enorme de tragedias que quiero tocar. Te quiero comentar de una y tú me dices qué se puede hacer. Ok, antes de que sigas, vamos a explicarle a los clientes de qué se trata y por qué el nombre. Existen muchas veces que tanto arrendadores, arrendatarios o propietarios, las personas que buscan alquilar, deciden hacer negocio entre ellos de una manera directa y, como dice por ahí, sin intermediarios. O sea, no está la presencia de un corredor debidamente certificado. Y hacen la negociación entre ellos y muchas veces es allí donde salen las tragedias. Evitables. Evitables, porque son 100% evitables y nos ha tocado recibir a una serie de... Que se vuelven clientes, sí, porque llegan a Prestige en busca de asesoría y tratando de solventar la situación. Pero ya casi que cuando es muy tarde. Uno, por cómo se dieron los hechos, dos, por el tiempo transcurrido y tres, porque lo más triste de la situación es que para ese momento ya la relación entre propietario, arrendador, arrendatario ya se ha deteriorado y pues es más difícil tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, es por eso que quiero explicarle a los clientes de que son tragedias evitables y que siempre es bueno contar con un corredor de bienes raíces, que el oriente, que le certifique y que le dé la garantía de que la propiedad que usted está alquilando, está vendiendo, ¿verdad? Está libre de cualquier cosa o inclusive de que el trato que usted está haciendo es equitativo para las partes. Bueno, para hacerlo diferente, vamos a comentar las historias reales que han pasado, porque ahí es donde está el aprendizaje. Entender qué fue lo que pasó y nosotros vamos a dar nuestra opinión para que el público en general sepa qué hacer si aún así no quieren la ayuda de un intermediario. Aquí en este papel tenemos bastantes historias. Vamos a comentar solamente una y en los otros episodios mencionaré las otras tragedias. Esta está bien interesante porque una de las partes, el arrendatario en este caso, no sabía qué es lo que estaba sucediendo con la propiedad y esto pasó así. El cliente va a portales inmobiliarios, lo encuentra en internet, contacta al dueño directo, no busca ningún intermediario que le ayude a buscar las casas, se topa con el dueño de la propiedad una casa, listo, perfecto, lo conocen, la ven, esa es la casa que yo quiero, excelente. Firman el contrato. Vamos a firmar el contrato, todo está bien, perfecto, firmaron el contrato directo con el dueño, comienzan a vivir en la casa, le hacen remodelaciones. O sea, que hicieron mejoras e invirtieron en la propiedad. Invirtieron en la propiedad porque ellos querían vivir cómodo y el dueño se las acepta, así que bueno, perfecto. Sí, claro, puedes hacer las mejoras que tú quieras. Sí, sí, listo. Entonces comenzamos a hacer las mejoras, comenzamos a vivir tranquilos en la casa. Ocho meses después, llega alguien a la puerta tocando, abren y es el banco. ¿Qué es lo que quiere el banco? ¿Qué hace aquí el banco hasta ahora un sábado en la mañana? Bueno, lo que pasa es que la propiedad, esta casa donde ustedes viven, ahora le pertenece al banco. Ha sido rematada. La casa ya es posesión del banco. El banco ahora puede hacer con ella lo que quiera, sacarlos, dejarlos ahí, ya a lo mejor tiene hasta un comprador. Entonces el arrendatario quedó con la boca abierta, quedó perplejo, no sabía qué hacer. Pero esta situación perdió plata, ahora tiene que salir de la casa, está apurado. Invirtió. Invirtió dinero, pero esta tragedia evitable, ¿cómo se pudo haber evitado? Bueno, la tragedia que mencionas es 100% evitable por el simple hecho de que en nuestro caso, cuando llegan las propiedades, se les hace una diligencia debida a todas las propiedades. ¿Qué es una diligencia debida? Es una investigación per se de tanto la propiedad como de su propietario. Y en la investigación se certifica si la propiedad tiene algún tipo de cobro coactivo, si tiene algún tipo de demanda o si tiene algún tipo de secuestro, ya sea por persona natural o persona jurídica. Porque recordemos que muchas veces, inclusive el Ministerio de Economía y Finanzas puede ejercer cobro coactivo sobre propiedades por la falta de pago de impuestos y también se aplican como secuestros a estas propiedades. Entonces, en dicha verificación se le certifica al arrendatario que la propiedad que está alquilando, uno no tiene ningún problema legal, que no tiene ningún secuestro, que se encuentra al día en sus obligaciones, porque inclusive se le piden pasisalvos de agua, pasisalvos de inmuebles, se le pide pasisalvos inclusive hasta en las cuentas de electricidad para garantizarle al arrendatario de que está recibiendo una propiedad 100% saneada. ¿Verdad? Es que está saneada y que no existen detalles detrás de esto, ¿no? Inclusive también, muchas veces, los arrendatarios manifiestan, bueno, ¿y qué pasa si yo quiero comprar esta propiedad? Entonces, en el mismo contrato se estiman cuáles serían las condiciones o los términos de una primera opción de compra y todo eso se deja previsto cuáles son los escenarios. Porque llegado el momento, si no lo pusiste por escrito, cualquier cosa que hayas hablado o dicho o que negociaste con la persona por allá, a la hora de la negociación, pues probablemente una parte se acuerde y la otra no. Sí, las palabras siempre se las lleva el viento, por eso hay que ponerlo en el contrato y el bien en raíces siempre te va a ayudar. Exacto. Y te va a certificar, te va a certificar de que dentro de la diligencia realizada la propiedad está saneada y que su inversión está segura. Y más allá de la inversión monetaria, recordemos que una mudanza no es un proceso fácil. Es un proceso donde se desajustan horarios, la comodidad de la familia, etc. Y en el proceso pierdes dos, tres meses, mientras te mudas y terminas de mudarte y acomodas para que cuando ya finalmente estás cómodo, llega el banco y te dices que tienes que salir porque la propiedad fue rematada. Por quizás una falta, no voy a decir de malicia, sino quizás por la falta de supervisión de una persona que conociese a fondo el tema del negocio inmobiliario. Sí, porque en este caso la persona que era dueña de la propiedad sabía cuando estaba cerrando el alquiler que la propiedad se le iba a quitar al banco. Entonces, ¿qué quería hacer? Jugar vivo y recibir. Cobrar toda la plata por fuera, no pagó nada al banco, ni abonó ninguna de las letras y obviamente el banco siguió el proceso de cobro ejecutivo. Así es, entonces recibo un dinerito mientras el banco me la está quitando. Y el otro está invirtiendo plata que el banco jamás le va a reconocer. Así es, así que estas son las tragedias evitables que vamos a ir contando poco a poco porque son casos de la vida real de la cual usted puede aprender muchísimo. Evelyn, ¿qué hay de nuevo en David? Bueno, en realidad no es algo nuevo. O bueno, sí, era algo nuevo para mí. Pero en realidad lo que quiero es comentarles acerca de actividades para realizar los fines de semana con los niños que ahora están de vacaciones escolares. O simplemente, pues como estamos en verano, organizar paseos familiares. Uno de los sitios que muchas veces, pues uno está aquí mismo en la provincia, te quedas sin opciones y quizás por no conocer. Quiero hablarles acerca de los canjilones de Hualaca, que eso está más o menos como a 35, 40 minutos de aquí. Está llegando al pueblo de Hualaca, entrando por el cuadro de béisbol y de allí puede estar quizás como a un kilómetro. Pueden entrar carros, sedanes, la carretera está en perfecto estado. El municipio cobra 2 dólares por el acceso de cada auto, lo cual me parece muy bueno porque en realidad lo visité recientemente. Nunca había ido en mi vida, pero me pareció que el lugar está limpio, está bonito. Tenía presencia policial, había bastantes policías. No había gente rara o extraña o por ejemplo que me decía... Yo no sentí el ambiente pesado. No lo sentí pesado ni el ambiente se sentía inseguro. Eran familias con niños obviamente que se estaban divirtiendo en el agua. Y algo que también me gustó es que a las 5 de la tarde, tanto las unidades de la policía como SINAPROC empiezan a sacar a todas las personas del agua por temas de seguridad. Así que ya saben, si no tienen muchas actividades que hacer en este verano o quieren hacer algo diferente, les recomendamos que visiten los canjilones de Hualaca, que está a 35 minutos del centro de David, llegando al pueblo de Hualaca, entrando por el cuadro de Béisbol. Así que ya saben, pueden ir a darse la vuelta por allá en este verano. Y en el cupón de descuento de esta semana, ¿qué tenemos para nuestros clientes y amigos? Tenemos el cupón en Muebles Modernos. Nosotros tuvimos la oportunidad de utilizarlo porque en nuestra casa tenemos unos muebles de terrazas que necesitaban que los cojines fueran hechos nuevos a la medida. Y nosotros llevamos, bueno, yo llevé una foto y me lo hicieron exactito como estaba ahí. Así que me gustó mucho el trabajo y aproveché el descuento en Muebles Modernos. Recordemos también que Muebles Modernos le ofrece a todos nuestros clientes el servicio de tapizado y retapizado. Porque de repente si tienen algún tipo de silla o mueble de terraza u oficina o cualquier mueble que le quieran dar un cariñito o retapizarlo porque por el paso de los años ha perdido vida el mueble, allí se lo pueden hacer. Y puede aprovechar el descuento que es un 10%. Así es. Así que ya saben, contacten a los amigos de Muebles Modernos y aquí les dejamos el cupón. Gracias por ver nuestro video. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos si quieres saber algo diferente para otro.